Se ha reiniciado tras el parón navideño la competición para los equipos de cantera del baloncesto Fuenlabrada. Así se ha dado comienzo a la segunda fase para nuestros conjuntos de categoría infantil cadete y junior, mientras que prosigue la liga regular en Benjamín y Alevín. En el estreno de la segunda fase, con 8 triunfos y 5 derrotas para los fuenlabreños, destaca la valiosa victoria por 62-59 del Fuenlabrada en junior especial oro ante el Spanish Basketball Academy.